Según el Frente Parlamentario Anticorrupción, entre el 2014 y 2018, la Marina invirtió 16,2 millones de dólares en la adquisición de comunicaciones, equipos de guerra electrónica y la repotenciación de radares para las corbetas Los Ríos, Manaví y Loja, pero los equipos no estarían funcionando. El legislador Ricardo Banegas, quien lideró la investigación, dijo que las contrataciones irregulares ponen en riesgo la seguridad nacional. Los radares que funcionan en las tres corbetas de la Armada Nacional no funcionan y han permitido que las rutas del tráfico de drogas ingresen por el mar al Ecuador. En su informe, el Frente establece que los casos en los que se ha detectado a miembros de la Marina en actividades irregulares, incluido el narcotráfico, constituyen prueba irrefutable de que en el alto mando de la Armada existe una total falta de liderazgo, un incumplimiento y descuido de sus tareas principales, así como una aplicación inadecuada del espíritu de cuerpo institucional. Estos días se ha publicado inclusive la preocupación que tiene el gobierno nacional de los nexos que pueden tener marinos con el tráfico de drogas. ¿Hay infiltraciones del narcotráfico? Eso de ahí casualmente es el motivo de esta investigación. El documento detalla varios procesos de contratación que serían irregulares, como la de 3,8 millones de dólares para poner en funcionamiento un banco de pruebas para motores, que nunca se usó por presentar fallas. Y advierte que actualmente está en marcha el proyecto de modernización de las corbetas Esmeraldas, El Oro y Galápagos, en el que se invertirán 150 millones de dólares. Está a cargo de los mismos marinos que hicieron las contrataciones previas y se prevé adquirir los mismos equipos que no estarían funcionando en las otras embarcaciones. Todos los que están aquí son los informes reservados que los entregó el Ministerio de Defensa. Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que nos manden, que nos envíen una persona con la línea de custodio para que esa documentación no se pierda. Pedimos una versión del Ministerio de Defensa en donde se analiza la situación antes de dar una explicación.